¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy un video ridícula, pero me acabo de bañar, aunque se lo lo creen, y trago mi cabello de ayer porque a ver si lo puedo reciclar en este Get Ready With Me, o sea, ustedes conmigo, porque quiero abrir mi corazón de algo que está algo pesando en mi corazón, y es un video realmente un tanto improvisado, pero hoy otra vez estoy colaborando con Tossier y les quería contar los tres perfumes que escogí, estoy muy emocionada porque ninguno, bueno, para mí, ninguno lo ha probado y el que les escogí para Haciel, ese es mi favorito. De mi padre, pero ustedes saben, Tossier tiene como perfumes inspirados en perfumes que son, pues, de maca, un poquito caros, entonces te da la oportunidad de poder probar ciertos perfumes, y si no te gustan los puedes devolver y cambiarlo por otro, está súper bien. El primero que escogí es Oburi Fissa, no sé cómo se diga, y este está inspirado en uno de Armani, porque una amiga me regaló la versión como de viaje, y me encanta, pero pues, yo no me puse a buscar cuánto cuesta, porque dije, ya con que diga Armani, o sea, está carísimo, y lo encontré ahí, y dije, lo tengo que probar, y huele delicioso, de verdad que me encanta. El siguiente que escogí es Ambery Saffron, aquí lo ponen encima, y este, no sé si han visto, que está súper de moda, uno que se llama Baccarat, Rogue, o Roach, no sé cómo se dice, ni siquiera sé cómo se pronuncia, pero que es un perfume súper caro, todo el mundo lo está queriendo usar, pero obviamente, o sea, realmente está caro, 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 que en mi vida lo compraría, y lo encontré aquí, y huele divino, y me emociona demasiado eso, y lo último que voy a ver es el Ambery Mint, que se les he contado, que este es un perfume para mi esposo, es inspirado en Versace, y la verdad que huele divino, chicas, si tienen un novio, o esposo, pretendiente, no son arrepentidos, si le compran este perfume, pero bueno, estos son los perfumes, estoy muy emocionada, porque como les digo, me encanta oler, rico todo el tiempo, aún estoy en la casa, pero vamos a empezar a listarnos, tengo calor aún, por cierto, todavía estoy embarazada de issues, este, en este momento que estoy grabando, tengo 37 semanas, entonces a nada de dar algo, y me van unos buchornos, tan terribles, que tienen un calor, todo el tiempo, sin importar que tan frío, este, pero bueno, vamos a empezar a listarnos, como les digo, voy a intentar, ver qué se puede hacer con estos rizos, de ayer, y, pues, abrir mi corazón y platicar, de verdad que es una ridiculez, que tanto estoy sonando, que tengo una toalla, porque, la verdad que te da, no me matillo, porque, para que le matarme, un poquito, pero, hay algo, que me di cuenta, hace unos días, tal cual, y se lo estaba compartiendo a mi esposo, se lo compartí también con mi equipo, que me ayuda con redes sociales, porque, me di cuenta que había entrado en una monotonía, con Dios, y una monotonía, con ustedes, o, pues, con el contenido de, pues, de redes sociales, porque llevo haciendo esto, nueve años, ¿verdad?, y, pues, hay muchos cambios, que han pasado, desde entonces, al día de hoy, y, pues, a veces, hay muchas opiniones, y muchas voces, y, creo que a veces se les olvida, que, a fin de cuentas, soy humana, o sea, yo sé que a veces, gente me dice, ay, entonces, te debe importar menos, lo que decimos, yo sé, pero, soy humana, y, a veces, me desmotivo, a veces, dejo que comentarios, me afecten, o, no quiero dar, como, una mala impresión de algo, entonces, abocan, como que, había muchas cosas, que siento que llegué a un punto, donde, no solamente hice cambios, sino que, también estaba pasando, por muchos, o sea, por muchas transiciones, o sea, especialmente, porque me casé, y, siento que, con tanto de intentar, hacer, todo, o sea, como de, trabajo, y, mi vida, no sé, a qué momento va a quedar en mi, este cabello, trabajo, y, mi vida, de casada, y, demás, siento que, descuidé muchas, como que, áreas, de mi vida, porque, o sea, el otro día estaba, arrepentida con el señor, y, yo les cuento estas cosas, porque, como siempre les digo, creo que pudiera, muy fácilmente, fingir con ustedes, y decirles, soy la cristiana perfecta, yo nunca tengo luchas, todo siempre está bien, pero, no, o sea, y ese ha sido el punto, de este canal, desde el comienzo, como que, la realidad, de la vida cristiana, y los retos, que vienen con la vida cristiana, y, es parte, pues, a ese ser vulnerable, y, sé que eso me expone a, pues, a más críticas, y comentarios, pero, no quiero dejar de ser vulnerable, nada más, pues, por ese miedo de, de las personas, pero, está pidiendo perdón a Dios, porque siento que llegué a un punto, donde estaba tan enfocada en, trabajo, casa, esposa, iglesia, todas las cosas se tiene que hacer, como que, con la agenda, como que, ir con un checklist, como que, ok, listo, listo, lo que sigue, lo que sigue, que realmente entré en una monotonía, donde tal vez estaba haciendo las cosas buenas, ¿verdad?, teniendo mi tiempo, wow, tengo muchas canas, chicos, teniendo mi tiempo con Dios, leyendo la Biblia, sigo creando contenido, pues, hablando de la palabra de Dios, me arruiné a este chino, me lo tuvo que haber hecho así, pero, realmente, estaba perdiendo de vista, lo más importante, o el enfoque de, de hecho, una de las cosas que tuve que pedirle perdón, al Señor, fue que, realmente, yo y yo, hace mucho tiempo, que no estaba orando, pidiendo la dirección, generalmente, de lo que tenía que hacer, como que estaba tomando decisiones, y estaba avanzando, pero, sí, realmente, preguntarme, Dios, ¿qué es lo que quieres de mí en esta temporada?, como que, ¿qué cambios estás buscando en, en este tiempo?, y, y fui confrontada en eso, realmente, era arrepentirme y decirle, Dios, perdón, porque, estoy tratando de construir algo, sin, realmente, consultarte a ti, y, al final de cuentas, todo lo que hago, se trata de él, y por él, y él me ha dado esta oportunidad, y, es de alguna manera, como que, estar negando, lo que él, me está permitiéndose, y, y reconocer, que se trata, pues, 100% de él, y no de mí, y, con eso, me di cuenta, que, no solamente había entrado en esa monotonía, con mi relación con Dios, de que, ok, si estoy leyendo la Biblia, estoy haciendo esto, pero lo estoy haciendo más, como en otras ocasiones, donde estoy escuchando más predicas, o estoy leyendo más libros, como que tenía mis temporadas, pero, realmente, más con el embarazo, como que entré en esta monotonía, de, tener todo listo, de mil cosas, que nada más estaba, como, o, es decirlo, como, marcando las cajitas, de lo que hice, en lugar de, realmente, estarlo, viviendo, como, a esa profundidad, y eso, terminó afectando, para mi contenido, pero, antes de continuar, vamos a irnos al cuarto de red, hoy, ya está, más, ahora, iluminado, y, no sé, me gustó, últimamente, estar ahí, contemplando, que, pronto, va a haber un segundo, y les sigo contando, de esto, oiga, me gusta, hasta aquí, para que sea un fondo, para grabar, es aquí el cuarto de red, aquí está en la mecedora, acá tengo libritos, pero, está gustando, y lo blanco, love it, pero, les decía, que, de la misma manera, que sentía, que estaba, como, en esta monotonía, con Dios, como de, estoy haciendo las cosas correctas, pero, con el enfoque, incorrecto, siento, que me pasó lo mismo, acá, con el canal, de, y no me pongan, sí, lo notamos, y, fíjense, me, imagínense, que es una amiga, contándoles algo, o sea, te dije, yo te vi que, no, estoy siendo vulnerable, porque, creo que, finalmente, cuentas, esa vulnerabilidad, pues, ayuda, en muchos sentidos, pero, y, ahora sí, lo bueno, que es un difícil, pero, simplemente, estaba, como, tratando de adelantar trabajo, poder cumplir con todo, como que, poder manejar todas las cosas, cosas, al mismo tiempo, y, nuevamente, especialmente, para el embarazo, el querer, pues, obviamente, que tú estuviera corriendo, que no, eh, fueran a afectar los videos, para ustedes, la comunidad de Patreon, todas esas cosas, este, que siento que, realmente, descuidé mucho, la intencionalidad, que, antes, hacía, ciertos videos, tan, por eso, dejé hablar de ciertos temas, tan complejos, porque, pues, eso requiere, mucho más planeación, y, más cosas, y, como les digo, está, como, que, en esa transición, de, nos vamos a mudar, estoy embarazada, tenemos que dejar algunas cosas listas, estaba terminando de escribir un libro, eh, mi próximo libro, que, habla, también, mucho, de, de, de esto, y de la paz en Dios, y demás, pero, siento que, todo eso, fue llevándome, a un punto, donde, estaba haciendo, como, que, simplemente, estaba avanzando, sin estar segura, de alguna manera, de, hacia dónde estaba avanzando, o, por qué estaba avanzando, y, la verdad, que, me dio, que, me dio, la, la, como, que, como, que, me trajo esto en mi corazón, o, que, trajo esta conexión en mi corazón, porque, es, solamente, cuando nos damos cuenta, que, estamos mal, que, podemos hacer algo, para empezar a caminar, pues, en la dirección, correcta, entonces, aunque, ya tengo mucho grado, o sea, ahorita, también, ustedes, esto, en julio, y, de hecho, ahorita, sí, es julio, que, estoy grabando esto, pero, tengo todo grabado, hasta septiembre, y, ahí, intenté hacer algunos cambios, ya, pero, hay otros, que, pues, ya no pude, porque, ya tenía todo grado, eh, pero, creo, que, espero, que, poco a poco, pueda ir, siendo más intencional, y, eso, porque, también, estoy consciente, que, ahora, viene un bebé, y, todas, las cosas van a cambiar, pero, siento, que, ahora, al tener, la perspectiva, en el lugar, correcto, y, estar, como, consciente, de un área, que, batallo, me, puede ayudar, a ser, intencional, y, tomar mejores, decisiones, pues, al momento, organizarlo, para el trabajo, lo que, estoy haciendo, más dependencia, de Dios, que, hecho, fue algo, que, traigo una frase, que, dijo el pastor, el, domingo, en la iglesia, del versículo, ¿qué versículo era? Creo que está en Romanos, lo está hablando, como, personas, cuando piensan, que algo está, mal, como, que los ciertos, eh, alimentos prohibidos, y, cosas así, pero, cuando, algunos, de repente, piensan, ¿no?, que estaba mal, comer ciertos alimentos, otros no, y, dice, que, todo, lo que nos proviene, o sea, toda decisión, que tuvimos, que, que, no proviene, de la fe, ¿cómo decía?, estoy confundiendo la frase, que él dijo, con el versículo, y, estoy sudando, otra vez, chicos, no sé, qué versículo era, luego, de hecho, que eso, unido de eso, pero, que el pastor, dice, que, todo, lo que no viene, toda, acción, que tomamos, que no viene, desde la fe, es pecado, y, él me confrontó a eso, porque, justamente, todo eso, toda acción, por más buena, que sea, si no viene, desde la dependencia de Dios, desde mi fe en Cristo, desde obedecer a Dios, viene desde un lugar, recaminoso, y, realmente, puedo reconocer, que, esa es una de mis luchas, más grandes, que, por ahí, por eso, mi siguiente libro, eh, donde, batallo mucho, en soltar, el control, y, quiero asegurarme, que, todo va a estar, 100% bien, no, es como, que, eh, asegurarme, que el trabajo va a estar bien, asegurarme, que la casa va a estar bien, porque, siento, que, si, todo, está bajo control, entonces, todo va a estar bien, en lugar de decir, si, Dios, tú, haz delante de mí, si, tú, cuidas de mí, si, te tengo a ti, entonces, todo va a estar bien, o, estoy haciendo esto en servicio, en mi hogar, en obediencia a ti, o sea, en lugar de tener esa perspectiva, es como, ¿qué cosas puedo yo controlar? Entonces, siento, que eso ha sido algo, o sea, realmente, un despertar, ahorita, en mi vida, que le decía el equipo, no sé, porque, apenas, ahorita, Dios trajo esto, a mi corazón, cuando, justamente, está, por, en lo que sabemos, mi vida, mi vida, tal vez, por eso, lo hizo, ¿verdad? Porque, bien, en las cosas, y eso hace caer, como, que, en esas monotonías, y, la verdad, que he estado siendo, mucho más intencional, con mis tiempos, con Dios, he estado siendo, mucho más intencional, al momento, de, de orar, y planear, el contenido, lo que está, pues, por venir, los siguientes libros, y demás cosas, y, por eso, también, se los quería compartir a ustedes, porque, siento, que es algo que a todos nos puede pasar, o sea, tal vez, mi, 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 temporada de vida es totalmente diferente a la temporada de tu vida, pero, eso nos significa, que no puedes caer en esa misma monotonía, pues, especialmente, con tu tiempo, con Dios, y, de la manera en la que estás viviendo, ¿no? ¿Cómo que haces eso? Voy al trabajo, y regreso, y es como, simplemente, seguimos una rutina, y creo que dejamos de vivir para Cristo, porque, para darnos totalmente enfoque, que, sin importar lo que estemos haciendo, por más, cotidiano, que sea lo que estemos haciendo, todo es, para la gloria de Dios. Y, entonces, estoy en ese proceso, donde, también, eso, lo quería compartir ahorita, con les digo, esto es un video extra, este, realmente, no estaba planeado, para nada, grabarlo, pero, quería, por eso, exponer mi corazón, hablar un poquito, porque, eso es algo que me gusta, como les digo, sé que me exponen, me ponen un punto de mucho estomendáneos, y de personas, haciéndome qué hacer, y qué no sé, que, por eso, termino luchando, pero, sé que, también, a muchas personas, las terminan, pues, ayudando, el saber que, no son las únicas personas, que batallan, con ciertas áreas, en sus vidas, o, tal vez, no se han dado cuenta, que han entrado, en algún tipo de monotonía, y, tal vez, mediante este video, se dan cuenta, que, que lo están, y, también, darnos cuenta, que, ver nuestros errores, no es para, sentirnos coordenados, y, ah, somos las poderes personas del universo, sino, que, es para decir, ok, he estado haciendo las cosas mal, voy a empezar a hacer las cosas diferentes, voy a tomar una actitud diferente, voy a tomar, eh, la mano de Dios, ¿no?, y, empezar a cambiar, y, caminar, pues, en la dirección correcta, sea donde soy llamada a caminar, eh, entonces, nunca tengan miedo, de darse cuenta, como que, ups, he estado haciendo las cosas mal, porque, todos, en algún punto, estamos haciendo las cosas mal, ¿no?, eh, y, lo importante es eso, el poder aprender de eso, darnos cuenta, y, realmente, hacer algo al respecto, y, no siempre es fácil, especialmente, porque, a veces, a la gente le gusta, como, pues, apuntar, como, ah, pero, antes estabas haciendo las cosas, ah, pero, bla, 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 pero, ese es el punto, de la vida cristiana, que, como les digo, no, pre, que tanto estás poniendo mi cara, que, como les digo, eh, es fácil, y, yo, fácilmente, pudiera, pretender, o, solamente, mostrarles, como, los, highlights, de mi vida cristiana, o, eh, fingir, que, no tengo luchas, que, siempre sé, lo que estoy haciendo bien, y, que, pero, no, o sea, realmente, eso no sé, que estoy haciendo con mi vida, y, tengo luchas con ustedes, y, tengo retos con ustedes, y, peleo contra mi carne, y, peleo contra mi pecado, y, como ustedes, pues, si, tengo una vida totalmente normal, entonces, el poder compartirlo, siempre he notado, que, 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 también es de beneficio, pues, para otras personas, en que es para ayudar, entonces, pues, nada, les quiero contar, lo que hay en mi corazón, porque, por eso, espero, poco a poco, poder ir haciendo otros cambios, tomando otro tipo de pasos, firmes, y, no sé, no sé, no sé qué está por ende, no sé qué va a pasar, y, como les digo, luego, además en esta criatura, pero, eh, estoy confiando en Dios, confiando en que él sabe, en que, o sea, él, por algo, ¿no?, va a traer nuestras convicciones, y va a trabajar en nuestros corazones, y no es para mí saber, es para mí confiar en aquel que sabe. Pero es aquí el video del día de hoy, espero que les haya sido de bendición, que también nos haya confrontado, pues, de alguna manera, y gracias, gracias por estar, a todos los que han sido pacientes, que han sido agraciados, misericordiosos, que han acompañado esta jornada con, con ese amor, y esa gracia, y no con juicio, y con piedras, que de repente hay uno que otro por ahí, por acá, por el internet, y espero que continúen, eh, acompañándome en esta jornada, y aprendiendo juntos, el cómo es vivir la vida en Cristo, que no tiene nada que ver con la perfección. Pero, hasta aquí el video del día de hoy, y nos vemos por acá, en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!